En contacto con nuestra compañera Giselle Quintana, Giselle adelante. Sí, buenas tardes, para ti Mariana y para todos los que sintonizan noticias de Globovisión Economía. El economista senior de Ecoanalítica Luis Bárcenas considera que es más que probable que en este año 2021 ocurra una nueva reconversión monetaria debido a la inflación que persistirá este año y a la necesidad del venezolano de reducir cifras. Veamos. Es cada vez más común escuchar a comerciantes, a empleados informales, a formales, inclusive a dueños de su propio negocio, a hablar ya de cifras que dividen automáticamente por mil. Ya no hablamos de un millón, sino que hablamos de mil bolívares. No hablamos de 20 millones, sino de 20 mil bolívares. Y asumiendo en ese sentido y asumiendo un poco que la hiperinflación para este año va a persistir, que vamos a ver tal vez un crecimiento de los precios muy similar a lo que vimos el año pasado, es muy probable que con esa necesidad que tiene el venezolano por recortar cifras y por ese escenario donde vamos a ver una inflación que puede multiplicar los precios por 20 o por 30 respecto a lo que vimos en promedio el año pasado, es más que probable una nueva reconversión. No obstante, para realizar una reconversión, en el caso venezolano se necesita no solo del equipo técnico para realizarla, para generar la familia de billetes, sino también de la importación de los insumos necesarios para nutrir a la economía de la nueva familia de billetes. Sobre todo en un entorno donde si la hiperinflación persiste vamos a necesitar cada vez más billetes de más alta denominación que son usualmente los más costosos de producir y los que usualmente son los más propensos a importarse. Entonces, en ese sentido, si es que el gobierno sigue enfrentando las dificultades en materia de presupuesto, si es que no tiene muchos recursos para gastar, eso limitaría también las intenciones o el interés que tenga por hacer una reconversión, un proceso con una reconversión, pues esto le resultaría extremadamente costoso. ¿Cuántos ceros habría que quitarse? Es muy difícil determinar eso. Si hablamos de cómo el venezolano sigue actuando hoy en día, bastaría tal vez con reducir tres ceros a la moneda para colocarnos en lo que es hoy en día el lenguaje coloquial del venezolano. No obstante, si asumimos que la inflación va a seguir creciendo, como decía, y va a ser tal vez 20 o 50 veces, los precios van a ser 20 o 50 veces más lo que fueron el año pasado, es probable que pueda ser hasta 4 ceros. Inclusive uno pudiera pensar en 6 ceros si es que tomamos como valor referencial de que hoy todo, el mínimo costo que vemos en cualquier bien es de un dólar y un dólar vale hoy apenas, vale casi un millón, vale casi dos millones de bolívares. Es decir, tiene 6 ceros. Entonces, en ese sentido, pudiéramos estar hablando de una reducción de entre 3 o hasta 6 ceros para tratar de aliviar un poco los temas transaccionales del venezolano, pero eso no va a quitar en nada o no va a eliminar en nada lo que subyace detrás de la hiperinflación o las raíces mismas de la hiperinflación. Sobre la implementación de cuentas digitales para pagos en divisas, el representante de Ecoanalítica destacó que estas allá existen y que representan más de la mitad de los depósitos bancarios venezolanos. A pesar de las declaraciones oficiales, las cuales parecen denotar que estas cuentas en divisas dentro de la banca venezolana son una novedad, hay que decir que estas cuentas ya existen y ya vienen siendo empleadas o siendo ofertadas por la banca venezolana desde el inicio, el convenio cambiario que de alguna forma es regulado o ha liberalizado de forma más marcada las sensaciones en divisas en el país. Actualmente estos depósitos en divisas representan un poco más de la mitad de los depósitos del sistema bancario venezolano si es que tomamos todos los bancos en su conjunto e inclusive si vemos el estrato de bancos privados estamos hablando de cerca del 25%, es decir, un cuarto de estos depósitos son depósitos en divisas. Así que ya ese producto como tal ya existía. Lo que tal vez sea una novedad es la disposición por parte del gobierno de volver a permitir que estas cuentas o estos instrumentos sean empleados como medios de pago. El economista además agregó que este 2021 será un nuevo año de contracción económica y de un sector privado muy afectado debido a las pérdidas económicas por la paralización de la actividad debido a la pandemia. Este es nuestro aporte para noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pastel estudio. Y más allá de nuestra frontera está con nosotros Leudo González, el expresidente de Conceo Turismo y nos acompaña la tarde de hoy para revisar lo que fue el desempeño del año 2020 que nos dejó y que se puede esperar para este 2021. Buenas tardes, bienvenido. Buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, quisiera comenzar la tarde de hoy con el balance que ustedes puedan hacer de lo que fue el año 2020 para el sector turismo. Bueno, todos aquellos planes que estaban en enero de 2020 y no se lograron cumplir y ahora cuál es la expectativa que se puede tener. Bueno, mira, el año 2020 ha sido un año muy malo, terriblemente malo para el sector turismo. Ya veníamos evidentemente con algunos problemas en años anteriores. Para nadie es un secreto que efectivamente el hecho de que la situación económica del país haya estado como estuvo antes de la pandemia a nosotros en el sector turismo nos había afectado de una manera importante, sin contar que teníamos ya problemas con los servicios públicos, el tema eléctrico, el tema del agua, en algunas regiones el tema de la gasolina. Y bueno, evidentemente nos consigue ya con una circunstancia bastante complicada la pandemia. Tuvimos algo de expectativas al principio del 2020 con unos flujos que sí se registraron en época de carnaval, nos permitía quizás tener algún tipo de esperanza para el año 2020, pero todo eso se nos vino abajo con la pandemia. Y hemos estado alrededor de ocho meses en confinamiento hasta que en octubre de este año comenzó algo de flexibilización en algunos sectores, el sector de alojamiento, el sector de recreación, parques nacionales, las playas, los balnearios. Y efectivamente a partir del primero de diciembre se logró tener una flexibilización un poco más amplia con ciertas limitaciones, por supuesto, con el tema de los vuelos nacionales y con los vuelos internacionales que se permitieron al principio del mes de diciembre. Realmente teníamos la esperanza de que el mes de diciembre la temporada de Semprina fuera una buena temporada. No ha sido así hasta ahora. El registro que tenemos de los destinos turísticos que monitoreamos normalmente no dan cuenta de que ha habido una importante movilización a estos sitios. Y tenemos ahora la expectativa de lo que va a suceder en las últimas dos semanas del año. El 24 de diciembre ya es esta semana. Normalmente hay un mayor movimiento para estas fechas, para el 24, para el 31, pero que no va a lograr remontar, por supuesto, el efecto que tuvo la pandemia durante todo el año. Ha sido un año complicado desde el punto de vista económico, complicado desde el punto de vista financiero, de mucha preocupación por el tema de la pandemia, evidentemente, en donde tratamos de adaptarnos a las circunstancias. Dimos muchísima colaboración al sector oficial en cuanto al tema de la pandemia. Y bueno, terminamos el año 2020, gracias a Dios que se termina el año 2020, con la expectativa de que en el año 2021 podamos contar con más tranquilidad, porque la vacuna eventualmente va a salir y eso nos va a permitir quizás proyectar un segundo trimestre en adelante de 2021 con un poco más de confianza. Bien, nos corresponde hacer una pausa y ya volvemos con más de las expectativas que se pueden tener de cara al 2021. También estamos conversando con Leudo González, presidente de Conceo Turismo. Como hablábamos en el segmento anterior del desempeño de 2020, pero de cara a 2021, ¿qué espera Conceo Turismo? ¿Cuáles serían estas propuestas que haría para tratar de solventar la situación? Vemos que el COVID va a seguir adelante a pesar de la vacuna. Sí, bueno, mire, nosotros creemos que la recuperación en el momento en que estén las condiciones dadas va a ser de una manera muy progresiva. Evidentemente, a pesar de que hay muchísima gente en la calle, y eso nos preocupa, porque quizás la gente no está tomando muy en serio el tema de la pandemia, ya vemos cómo hay en algunos lugares del mundo rebrotes importantes donde otra vez estamos viendo cómo se cierran las fronteras. Creemos que en momentos en que las condiciones estén, lo primero que se va a privilegiar es el destino turístico de naturaleza, donde evidentemente haya menos aglomeración de gente, donde haya la posibilidad de haber más distanciamiento entre las personas, en donde la gente tenga un poco más de confianza. Seguramente dentro de los próximos meses vamos a ver cómo nos fortalecemos desde el punto de vista de los protocolos de seguridad. Esto es algo que se mueve continuamente, uno se va adaptando a las noticias en la medida que esto sucede. Nosotros estamos trabajando en la posibilidad de conseguir las certificaciones de nuestros protocolos con organismos nacionales o con organismos internacionales, que también va a permitir al cliente tener un poco más de tranquilidad y confianza a donde vaya a ir. Nosotros hemos tenido conversaciones con las autoridades del Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Comercio, con la posibilidad de lograr algún tipo de apoyo que pueda reforzar nuestras infraestructuras a través de créditos o financiamientos con algunas condiciones que sean favorables. Ha habido la apertura o la posibilidad de que esto se materialice en el corto plazo. Estamos trabajando también con propuestas que puedan incentivar la oferta de nuestros servicios y la demanda de los servicios, también es importante decirlo. Nosotros no hacemos nada preparándonos si no hay una demanda para que puedan llegar a nuestros clientes y huéspedes a nuestras instalaciones. Yo creo que se han venido alineando las cosas en torno a una serie de propuestas que pudieran materializarse en el corto plazo y puedan permitir una reactivación progresiva. ¿Dentro de esto ustedes no consideran necesario el hecho de que las líneas y las rutas aéreas nacionales se reactiven? Lo he dicho muchas veces, muchas veces, sin la posibilidad de que se abran las rutas aéreas. En todos los aeropuertos de Venezuela va a ser muy poco lo que desde el punto de vista de turismo se pueda lograr. Es cierto que en este momento tenemos a Margarita y es cierto que tenemos a Los Roques y últimamente la semana pasada se abrió Canaima con algunas condiciones, algunas limitantes que no necesariamente están alineadas con lo que nosotros propusimos. pero mientras no haya la posibilidad de ir al Vigía, en Mérida, o no puedas ir al Zulia, no puedas ir a Bolívar o a Anzuatego, es decir, en todos los aeropuertos venezolanos, bueno, va a ser muy poco lo que vayamos a contribuir en la reactivación. Entonces es fundamental. Si se ha cumplido con las medidas de bioseguridad, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué si se permite a la gente en la calle, se permiten una cantidad de acciones que el mismo Ejecutivo ha señalado, se han desbordado? ¿Por qué no permitir la conectividad aérea? ¿Por qué no permitir que las personas puedan trasladarse hacia sus puntos de vivienda, de familia, sobre todo en épocas como esta? Es una muy buena pregunta y nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros creemos que si las condiciones están dadas para ir a Margarita o para Los Roques o para Canaima, también deben darse la posibilidad de nosotros a aeropuertos del país. Igual pensamos con las rutas internacionales. Lo mismo. Recientemente nos ha afectado muchísimo el cierre de Panamá y el cierre de República Dominicana. Sigue abierto México y sigue abierto Turquía. Y bueno, allá hay también circunstancias importantes de COVID. Entonces, no necesariamente el tema COVID es el elemento que se está ponderando en este momento y eso nos preocupa. Hemos visto cómo, bueno, de una decisión a otra, siete líneas aéreas venezolanas quedaron sin la ruta. Y eso, bueno, evidentemente afectó a muchísimas personas que tenían la expectativa de volar hasta estos destinos, reencontrarse con sus familiares y muchísima gente que ha estado fuera del país esperando la posibilidad de regresar. Tenían las esperanzas de poder hacerlo en diciembre. Se han quedado de nuevo varadas. Entonces, bueno, allá de circunstancias es importante que analizar y ver cómo podemos ir flexibilizando esto. Porque se han permitido los terminales terrestres. Es decir, aglomeración de personas dentro de un autobús también hay. O dentro de un terminal. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, mira, lo importante de esto es que las autoridades aeronáuticas internacionales dicen que en el sitio donde menos te vas a contagiar es en un avión. Además. O sea, los índices son casi ínfimos. No creo que la probabilidad está por debajo del punto 1%. Hay una limpieza del aire constante. Constantemente. Entonces, bueno, no estamos claros cuál es la razón fundamental por la cual se interrumpieron estas líneas. Ahora, el impacto económico que ha generado el COVID al sector turismo y, bueno, las malas decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional que podrían mitigarse en 2021. Bueno, mira, la afectación está por encima del 85%. O sea, estamos hablando de una afectación económica terrible. En todos los sectores. No solamente es el sector aéreo que evidentemente ha tenido que llevar quizás la peor parte, pero también el sector de alojamiento. Igual con el tema de intermediación estuvo paralizada. Es decir, cuando nos ponemos a sumar sectores con otros sectores, la afectación, como en todo el mundo, es del 80-85%. Y lo peor de esto es la pérdida de puestos de empleo y de fuentes de trabajo que se ha visto, ha venido ocurriendo en los últimos meses, que, bueno, pone mucha gente en la calle, ¿no? Y eso nos preocupa, evidentemente. Porque la posibilidad de la recuperación de este personal va a ser, como dije antes, muy lento y muy progresivo. Entonces, tenemos el riesgo de seguir perdiendo mano de obra calificada porque, evidentemente, tienen que buscar su sustento en otras fuentes, ¿no? Para finalizar, ¿cuál sería el mensaje al Ejecutivo Nacional para resolver algo durante este 2021? Bueno, mira, lo que siempre hemos dicho. La idea es poder trabajar en conjunto, el sector público y el sector privado. Hemos tenido muchos acercamientos, se han puesto muchas propuestas sobre la mesa. Creo que, si algo podemos decir del 2020, es que nos permitió sentarnos en la mesa como siempre lo hemos hecho en el sector turismo, valga decirlo. Y estamos revisando la posibilidad de que se puedan materializar propuestas que activen la economía del sector turístico muy pronto en el año 2021. La recomendación es seguir trabajando juntos. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Noticias Globo, Visión y Economía, Leudo González, el expresidente de Conce Turismo y nos acompañaba a la tarde de hoy. Así que llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales. Arrobaeconomía, guión bajo, OGB, o arroba, M Martínez, guión bajo, OGB. Siga con la programación de Globo, Visión.